Para sumar fracciones tenemos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo. Siempre primero esta diagonal, 2 por 4, 8, baja el más, ahora acá 3 por 2, 6. Ahora los de abajo, 3 por 4, 12. Ahora en la parte de arriba 8 más 6 sería 14 y debajo queda 12. Ya está. Ahora, ¿se puede simplificar esto? Sí, ¿verdad? Porque ambos se pueden dividir entre un mismo número que es entre 2, así que sí. 14 entre 2 es 7 y abajo 12 entre 2 es 6. Ahora ya no se puede seguir simplificando. 6 solo tiene mitad y tercia, o sea, solo se le puede dividir entre 2 y entre 3, pero al de arriba no, por eso queda ahí. Y respuesta 7 sextos. Gracias. 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 Gracias.